No me quieran juzgar Pa' empezar solo tenía nueve años Y ya huérfana de padre había quedado La inocencia a mí y de mis hermanos era algo muy sagrado Pero nos la arrebataron Tal vez suene algo crudo este comienzo Ya no guardaré silencio Les voy a contar Que mi meta siempre fue una mejor vida Chambiando desde que era muy chiquilla Mi madre sin entender razones me lanzaba hacia la calle Fue el principio de mi dicha Porque Diosito pone a buenas personas Como la señora Manuelita A mi corta edad Arriba de un H y en ella jalando Movía kilos pura caspita del diablo La pantera así fría codada No me duró mucho el gusto Otras rejas ahí terminaba Cada día parecía un infierno Sin mirar a mis pequeños Tres años parecían ser eternos Cuando una noticia vino desde el cielo Mi hermano se había entregado Quedando la pantera limpia y sin ningún cargo Para luego fui a buscar a mis cachorros Me negaron hasta verlos solo un poco Pero la astucia ha sido mi fuerte Y aunque no estén completitos Hoy ya nada me detiene Y esta es una de las vivencias Hechas por río Me propuse a cambiar Una promesa y también trabajo decente Me dio el impulso para hacer lo que se debe Que a mis hijos no les falta un tajo Habiendo pan en la mesa Nos sentíamos tan premiados En el 2008 todo se vino abajo Con cáncer me he detectado Le supe pelear Peor lucha siempre es la que no se hace Y razones pa' vivir tenía bastantes Junior y ahora también mi indiaguito Me esperan allá en la casa Y por la puerta a ver cruzarme Gracias a Dios que libre esa batalla Y aquí sigo pa' contarles Les voy a aconsejar Mujeres nunca se queden calladas A la familia nunca hay que darles la espalda Escuchen también a sus hijitos Esta vida es muy difícil Pero hay que saber toparla Es mejor hacer caso por las buenas Que aprenderlo por las malas Disculpen no me había presentado Soy salvadoreña Mi orgullo es sobrado Me conocen por coquetadillas Mi nombre me lo reservo La ocasión no lo amerita Mi historia aquí viene a contarles Hoy estamos ya mañana No se sabe Para mis cachorros Estos versos aquí tienen mi corrido Para un día recordarme Uhhh ¿Qué es eso? Elkyo Adontes Y yo no te he Yo no te he